Ya supe de tu vida, ya me enteré de todo Tus amigos me han dicho que cómo te encontrás De lo que tú me dices, yo sé que estás mintiendo Y a mí que si te quiero me tienes por demás Tuvimos un pasado tan bello como a nadie Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que sufrí por ti Ahora ya no quiero saber nada de nada Se me amargó la vida por culpa de tu amor Tus malas actitudes las tengo perdonadas Contigo ya no vuelvo a volver, sería un error Tuvimos un pasado tan bello como a nadie Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que sufrí por ti Tuvimos un pasado tan bello como a nadie Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Tú has tenido la culpa que todo terminara Echaste por el suelo lo que sufrí por ti Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Y yo a todos les cuento que fuimos muy felices Gracias.